Bueno, la verdad, en toda la misión ya estamos decepcionados con todo lo que está pasando. La verdad es que estamos contando los días que lleva el nuevo dueño y quiere invertir en este club. La verdad es que aquí en Los Ángeles haya afición y se muere por el fútbol y que no le vamos al Galaxy. Estamos aquí listos para apoyar a cualquier equipo. Así que el nuevo dueño que venga, vamos a estar listos al 100% siempre y cuando venga a darle a la comunidad lo que todos esperamos. Gracias.